Hola, soy yo Bossingamer9, y estoy trabajando en una animación, bueno, uno de mis cuentos, ya saben que he hecho varios cuentos, el de la navidad, el de la navidad de Sonic, el de 12 de febrero, el de Undertale que hice también, y también estoy haciendo el Capitán Toad, que estoy seguro que les va a encantar, y voy a hacer uno de Bendy probablemente, y bueno, ahora estoy trabajando en otro que se llama Reunión de Phandoms, va a haber diferentes Phandoms, está el Phandom de Five Nights at Freddy's, está el Phandom de Undertale, está el Phandom de Bendy, está el Phandom de Sonic, el Phandom de Mario, el Phandom de Link, el Phandom de Lejos de Lla, el Phandom de Metroid, bueno, un montón de Phandoms diferentes, va a estar en este, en este animación, o como quieran llamar, en este cuento. Tengo a Foxy, tengo a Sans, tengo a Bendy, a Sonic, a Mario, a Link, los voy a tener en el, en el, en el cuaderno dibujados, aquí hay un adelantamiento. Foxy, Sans, Bendy, Sonic, que Sonic es uno de los Phandoms más dañados por los, por la gente, Mario, Link, que, que yo ahorita voy a dibujarlo un poco mejor. Dejemos que el Tipex, pero, también quería avisarles que, em, el concurso de, el concurso de Dancing Demon, el de dibujar a tu, el de dibujar a tu personaje en versión Bendy, o sea, dibujarte a ti en versión Bendy, el, 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 concurso de Dancing Demon, el de dibujarte a ti en versión Bendy, el concurso va a cerrar el 20 de septiembre. La fecha es confirmada, el cierre al concurso es el 20 de septiembre, así que si no has hecho tu dibujo, te recomiendo que tu hagas tu dibujo ahora mismo y me lo mandes por Facebook, por Instagram, o por, o por, como es que se llama, o por, o puedes hacer tu propio video. Te recomiendo que si no has hecho tu, propio personaje en versión Bendy, o sea, si no te has hecho tu en versión Bendy, te recomiendo que lo hagas ahora mismo y me lo mandes por Facebook, por, Instagram, o también que me lo puedes mandar por, o también que me lo puedes mostrar en uno de tus videos. Violeta, sé que me estás viendo. Iron, por favor. The What's Game, por favor. Concursen, que yo, que yo les tengo mucha confianza, eh. Yo sé que ustedes nunca me traicionarían, así que, si quieren participar, que el concurso, el premio es que van apareciendo un video mío, van apareciendo un video especial, junto a Bendy, y ese video va a quedar super, se los aseguro. Pero bueno, lo que decidí era eso, que estoy trabajando en unas, en algunas cosas y no vaya a haber videos últimamente. Después de esto, creo que no van a haber muchos videos, pero estoy trabajando. Estoy trabajando para ofrecerles más contenido variado y un montón de cosas guays. En fin, bueno, quería decirles eso, eh, la animación esta del reunión de fandoms, los fandoms que estoy estudiando para esto, y el cierre del concurso de Dancing Demon. Ya saben, si no se han dibujado ustedes mismos en versión Bendy, háganlo ahora, y me lo mandan por Facebook, por Instagram, o me lo pueden mostrar en un video. De todos modos, eh, bueno, el concurso ya saben cuándo se cierra, 20 de septiembre. Y si no sabes mis redes sociales, aquí abajo en la descripción te los voy a dejar. Chao.